Francisco Toledo era renuente a las entrevistas y cuidaba muy bien sus derechos de autor. Meticulosamente giraba instrucciones sobre cómo sí usar su imagen y cuándo no, imposible si se trataba de proponer algo más que no fuera su trabajo o con previo acuerdo de él o de su equipo. Las entrevistas muchas veces las concedía, pero las terminaba dando su hija Natalia Toledo, por cierto ahora con un cargo público en la Cuarta Transformación. Así, Francisco Toledo se hizo de su propia leyenda en el arte, dosificó sus apariciones públicas, generó controversias sobre los temas en los que él se comprometió para su defensa social activa, llevó su problema de cáncer en la intimidad y así anunció su muerte con un breve mensaje familiar en Facebook, pidiendo respeto a sus más allegados. Sus pinturas y esculturas con las que formó su propio bestiario hablaban por él, de su infancia en medio de los sonidos de las grullas, los sapos y los murciélagos en la fértil Oaxaca y con un alto contenido sexual. Se sabe también por otras referencias de investigadores agraviados o de escritores. Tuvo hijos con la socióloga Elisa Ramírez Castañeda. Su última pareja fue Train Elitzgard, originaria de Dinamarca y artista del tejido. Es quizás su historia más famosa la que tuvo con Bona Tibertelli, amante durante 10 años del poeta Octavio Paz, simultáneamente esposa del escritor y famoso crítico literario francés André-Pierre Mandiargués, quien apoyó a Paz para ser publicado en París. Finalmente, ella deja a Paz a punto de casarse con él por el recién llegado a París, el indígena pintor de 20 años Francisco Toledo. Traición que Octavio Paz nunca perdonó y que fue reseñada por Pieire en una carta donde escribió a su amigo Paulán. Ya sabrá usted probablemente que Bona ha cambiado de mexicano. Ha prescindido de Octavio con una prontitud que hasta a mí me sorprende. Se fue a Mallorca con un muy joven pintor indio puro de la región del Istmo, en Juchitán, en la que aún reina el matriarcado. Ha dejado también a Paz por otro mexicano, esta vez uno de pura sangre indígena. Toledo se mantuvo activo hasta sus últimos años, apoyó a la reconstrucción vernácula de Juchitán luego del sismo del 2017 y procuró la conservación de zonas ecológicas. Luchó toda su vida por la construcción, difusión y resguardo de la identidad oaxaqueña. En entrevistas se limitaba a responder sobre los significados a los periodistas que preguntaban Maestro, ¿qué quiso decir en esta obra? Y él solo respondía, no lo sé, tendría que llevarme al psiquiatra para que le responda.